¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alan Y yo soy Jorge Y esto es Big Planet Y pues bueno amigos, después de tiempo Regresamos a nuestro pequeño Set de grabación Ya regresamos, después de EDC Después de... Beyond Wonderland Apenas se me quitó la gripa de EDC Apenas nos estamos recuperando Pero pues... Está chido Vamos con todo El día de hoy vamos a traerles lo que es La tipo cartelera para México En cuanto a los festivales y eventos de música electrónica Que ya están confirmados Algunos ya tienen fecha Algunos solamente les falta todavía que nos digan el lugar Pero pues ya es como que un hecho que se van a presentar aquí Y en varios estados de la República Mexicana Vamos a darles todos Obviamente son los más más conocidos En el mundo de la música electrónica Como ustedes ya lo saben Muchos que van a estar aquí en la Ciudad de México Y en otros estados como dice Jorge Y la verdad vienen bastante chidos Si son bastantes Vamos a ver que onda Ya pasaron tres Lo que fue el EDC El Beyond Wonderland Y el Holy Dance of Colors En Jerétaro Así que a partir de estos vamos a arrancar Así que chequenlos En primer lugar Después, después de estos eventos Viene el World Dance Music Radio Awards Este evento se va a llevar a cabo en el Estadio Azteca Ya vino una vez nada más Que fue el año pasado Y nosotros fuimos En este caso va a estar Dylan Francis Va a estar Rehab Va a estar Robin Schultz Va a estar Steve Aoki Entre muchos otros Si quieres ir a este pequeño evento Porque si es pequeño Te recomendamos que vayas a la zona de cancha Porque ahí podrás tú disfrutar el evento Pues al máximo Por así decirlo Vas a poder acercarte Vas a poder bailar Tienes un lugar abierto Y en cambio Si vas a estar en las botacas Pues es algo incómodo Eso nada más sería en cuestión de ir a ver O a sentarte No sé Sí, porque estás bien lejos No se ve No se ve Hay policías que se te quedan viendo Así como de este güey que está haciendo Y pues no está muy chido El siguiente festival es Medusa Como ya sabemos Este evento va a ser llevado a cabo en Puebla En la parte de los fuertes Ahí donde igual se hace Daydream Va a ser del 22 al 25 de Marzo Y pues los boletos desde hace tiempo ya están a la venta Los pueden comprar en Superboletos Aquí pues bueno ya sacaron hasta la fase 2 o 3 de su line Ya están acomodados por escenario Ya tienen casi todo Por día también Entonces pues se pueden ir a dar una vuelta Si a alguno de los que van a estar Este les gusta Va a haber talento como Aleso Dimitri Vegas and Like Mike Kura Mariana Bo Y bueno Varios, varios más La verdad está un poquito amplio El line up Porque son pues varios días Y pues bueno También este evento cuenta con camping Es una buena opción El siguiente evento en esta lista Es el Holy Dance of Colors Que va a ser en la ciudad de León Este se llevará a cabo el día 19 de Abril Entre los DJs más destacados del Holy de León Van a estar Las chicas de Nervo Y pues la verdad está bastante La verdad está bastante bien Su show que ellas vienen a dar Este evento si ustedes no lo han visto Consta de polvos de colores Los cuales se avientan entre todas las personas Y avientas al aire Y la verdad se pone bastante bueno Entonces pues si les gusta esa onda También podrían irse a dar una vuelta para allá Y pues nada Y después El siguiente festival que tenemos Es The Social Este se va a llevar a cabo el 28 y el 29 de Abril En el Deportivo Lo Más Altas Va a ser su segunda edición en México La primera fue en la Arena Ciudad de México Y pues bueno amigos Este es un festival que es más este Enfocado a géneros relax Pero muy chidos Y también el line up Ya va a estar apareciendo en la pantalla Ya están algunos confirmados Así que pues si les gusta esta onda También pueden ir El siguiente evento que viene aquí a México Va a ser el Vaivén Festival Este no es 100% de electrónica Pero van a estar apareciendo Justice Va a estar Sue Va a estar Clapton La verdad Clapton es bastante bueno Entre otros artistas Este evento no es tan grande Pero pues viene bastante bueno Este evento se va a llevar a cabo El día 28 de Abril En los Jardines de México Allá en Morelos Y pues bueno amigos El siguiente es el tercer Holiday Dance of Colors Este va Está programado para la Ciudad de México El 5 de Mayo Solamente que hasta la fecha de ahorita No hemos visto que hayan confirmado algún artista Y de hecho creo que la ubicación Todavía no está 100% dada Este festival ya aparece en su lista De como su mini tour Que va a dar Entonces pues bueno Vamos a estar pendientes De las noticias De que DJ se van a presentar Y que onda El siguiente evento que viene aquí a la Ciudad de México Va a ser el Festival Arcadia Va a estar el día 19 y 20 de Mayo Este evento es la primera vez Que se va a hacer Jorge y yo no le tenemos mucha mucha confianza Porque pues a veces suben noticias A veces se desaparecen Dejan de subir cosas Vuelven a subir cosas Y la verdad que para eventos así Pues creo que no es muy seria la cosa Como para que estén haciendo eso con la información La verdad es que ya subieron a Zombo Y en sus imágenes de que va a venir Pero pues no sabemos Si no sabemos De hecho ya hasta cambiaron de nombre una vez Ya dijeron que va a ser en Ciudad de México Pero no han dicho el lugar ni nada Falta muy poco para Mayo Entonces pues a ver que onda con este festival La verdad como dice Alan No le tenemos mucha fe Pero pues a ver que onda Que anuncian o que dicen Si viene Zombo y Zombo y Zombo Si pues nada mas iría por eso Y bueno amigos El siguiente es el Factory 93 Este va a traer su tour Afterlife Y se va a llevar a cabo en el pabellón Cuervo El 12 de Mayo Aquí en pantalla va a estar apareciendo su cartel Porque ya lo anunciaron Este viene por parte de Insomniac Que es de la familia Insomniac Así que pues bueno Esperemos un buen evento Va a estar bastante bien Y pues si quieren darse una vuelta Ahí está El siguiente festival Que va a estar aquí en México Va a ser el Sensation Este es muy esperado por muchos Muchos La verdad muchos quieren ir Muchos quieren ver como está Se va a presentar el 12 de Mayo En la ciudad de Monterrey Y por primera vez va a estar aquí En la ciudad de México El día 19 de Mayo La verdad nosotros También tenemos expectativas Muy altas de este evento Pero los boletos Lamentablemente son Muy muy caros Para hacer un evento así Creemos que es Bastante elevado el precio Y no por ser codos La verdad A comparación de Irte al Sensation A Ultra Pues Ultra Vale más la pena Ya que Pues es abierto Es más grande Los artistas son Este Muchos más Son dos días Entonces pues ya depende También los gustos Y pues que onda Tú También tu situación económica En cuanto a los lineups De este Sensation Todavía no se dan a conocer Aún no han sacado Ninguna información Sobre eso Pero si ya dieron a conocer Las locaciones Que será En la arena Monterrey Y en la arena Ciudad de México Entonces pues a ver Que tal está Váyanse a dar una vuelta Por la página Para que vean Si no han visto Algunos videos De como es Pero la verdad Está bastante padre Y como varios festivales Este año También la venta Es por Superboletos Así que pueden ir a checar También las zonas Y pues ya a ver Que onda Si van o no van El siguiente Es el Wish Outdoor Este pues ya tiene Vario tiempo Que está aquí en México Específicamente En la ciudad de Monterrey Se lleva a cabo En lo que es Parque Fundidora Los boletos Ya están a la venta Y también ya tenemos Lo que va a ser Su line up Vamos a poder ver Artistas como Armin Van Buren Axel and Ingrosso Galantis Guns for Hire Este Yellow Club Entre varios otros Como sabemos Este festival Tiene lo que es Su parte de EDM Combinado entre subgéneros Y aparte El escenario De Hardstyle Así que pues Viene bastante bien Los amantes de Hardstyle Van a tener por ahí Uno que otro artista Que no había venido Aquí a México Así que pues Es una muy buena opción Los boletos Como les decía Ya están a la venta Y pues es un Festival que la verdad Vale la pena ir Nosotros no hemos tenido La oportunidad de ir Pero estamos considerando Bastante la opción Irmos hasta Monterrey Ajá Así que pues En dado caso de que sí Pues ya les estaremos Avisando en Facebook Y pues a lo mejor Allá nos vemos A ver que anda El siguiente evento Que viene aquí a México Por primera vez Y la verdad Yo de mi parte Estoy muy emocionado Creo que Jorge también Es el Resistance Este viene Ya sabemos que De parte de Ultra Pero en su versión Completa de Resistance Solito La verdad Estamos bastante Bastante emocionados También queremos ir Este se llevará a cabo Los días 25 26 Y 27 De mayo Este se va a empatar Con el Wish Outdoor Entonces no sabemos Que hacer todavía Exacto Si es que sí Nos vamos a Monterrey Si vamos al Resistance Como les digo Es la primera vez Que viene Para comprar sus boletos Recuerden que tienen Que hacer un pre-registro Para que puedan comprarlos Sin ningún problema En la página de Ultra Y pues bueno Este registro Es para comprar En fase 1 Si no haces el registro Igual los puedes comprar Pero ya es en fase 2 Ya sabemos que Los precios Están un poquito elevados Aquí en pantalla Van a estar apareciendo Y también la venta Es por Superboletos Bueno La boletera Es Superboletos Entonces pues Va a estar bastante bien El Aino Pues todavía no sabemos Pero yo creo Que no nos van a Defraudar Con Resistance Obviamente La locación De este evento Va a ser en el Club de Golf En Teotihuacán Y pues Yo creo que va a estar Muy muy chido Si aparte Una sede muy buena La verdad Entonces pues también Tenemos muchas expectativas En lo que va a ser Resistance El siguiente Es Unite to Tomorrowland Este se va a llevar a cabo El 28 de Julio Este como sabemos Es un evento Que se hace al mismo tiempo Que Tomorrowland Ya que pues Viene este El Stage Pasando un poco De Livestream De lo que es Tomorrowland Y aparte Hay talento nacional Tocando en vivo Para que pues también Disfrutemos un poco De música Y echar el relajo Con toda la banda Con los DJs Entonces pues La verdad es un evento Que al principio Yo decía No manches Un Livestream Pero pues El ambiente Lo pones tú Los DJs Que van a estar en vivo Y aparte Pues los escenarios Este Los están haciendo Un poquito más elaborados El primero Fue una pared Medio eriza El segundo Si ya estuvo más Diseño más chido A ver Que nos van a traer Para esta edición Y pues bueno Han traído Buen talento nacional Obviamente no es lo mismo Pero El ambiente Está bueno Si le digo O sea El ambiente Lo pones tú Si vas con una buena actitud Si vas a echar relajo Con tu squad La verdad Te la pasas bastante bien Otro evento confirmado Para México Es el Dream State Este ya está confirmado Este tiene duración De un día Nada más Es el primero de septiembre Como muchos de ustedes Ya saben Y si no Este evento Se trata de Mucho mucho trans La verdad Está muy muy padre Para aquellos que les gusta El trans El side trans Todo eso Está bastante bueno Ya confirmaron Que va a tener Dos stage En esta edición De este año Y pues esperemos Que la verdad Este bastante bueno Todavía no sacan Obviamente el line up Pero pues yo creo Que va a estar Muy muy padre El siguiente amigos Es Ultra México Este se va a llevar A cabo el 13 Y el 14 de octubre Va a repetir La misma sede Del año pasado Que fue El centro dinámico Pegaso En una carretera Más pegada A Toluca Y pues Es Ultra amigos Que les podemos decir La primera edición Estuvo bastante bien Mi amigo Alan No fue Esperemos que En esta edición Si pueda ir Este año Si vamos a ir Los dos Exacto Para pues echar Acá el desmadre Masivo Como sabemos Este trae varios escenarios Aún no sabemos La cantidad exacta Pero pues bueno Que les digo amigos Es Ultra Ustedes ya saben Que onda Los boletos Los boletos Ya están a la venta Igual que el Resistance Se tuvieron que haber registrado Y les mandaban el código Para comprar en la fase 1 Si no pues ahí están Las demás fases Y igual Super boletos Entonces este Si quieren ir Aprovechen de una vez Antes de que empiecen A subir las fases En cuanto el line up Salga liberado Pues les vamos a traer Video aquí en el canal Como el año pasado Y pues así Las noticias pequeñas Y todo eso Se las vamos a estar Mandando en Facebook El que sigue en esta Gran gran lista Es el Dream Fields Este se va a llevar a cabo En la ciudad de Guadalajara El día 17 y 18 de noviembre La verdad es que Todavía no nos dan a conocer Obviamente el line up Ni siquiera tienen Alguna locación Ya bien establecida En esta ya hemos visto Nosotros que ya traen Dos stages Uno que se basa En el DDM Y otros subgéneros Y otra como ya saben Es como más Loca El hardstyle Es todo así Chido Y pues bueno amigos A partir de ahorita Vamos a mencionarles Los festivales Y eventos Que ya están confirmados Pero que Hasta la fecha No tienen nada O sea No tienen este Fecha Boletos Locación Bueno algunos Por su antigüedad Ya sabemos Donde va a ser Pero pues no Todavía no han sacado La noticia oficial ¿No? El primero que va a ser Es Aztec Kingdom Va a ser su segunda edición Por lo que sabemos Y han puesto en Facebook Van a cambiar De sede La vez pasada Fue en la arena Ciudad de México Ahorita ya dijeron Que va a ser En un lugar abierto Que el line up Va a estar conformado Por dubstep Hardstyle Trap Subgéneros así Bastante chidos Pesadones Va a estar bastante bien Y pues bueno Es una de las opciones Que a nuestro parecer Es muy atractivo Por lo mismo De los subgéneros Y pues bueno amigos Esta es una muy buena opción El siguiente En esta pequeña lista Es el Extreme Outdoor No tiene nada confirmado Solamente en Facebook Dice que si va a ver Pero no han dicho Locación No han dicho line up No han dicho Días Nada de nada El siguiente Pues bueno Es Daydream Que como sabemos Va a venir para este año Pues ya por su Tiempo que lleva aquí Sabemos que va a ser En los Fuertes Puebla Y que va a ser A finales de noviembre Como por el 24 25 Más o menos Este La edición pasada Fue de 3 días Contó con camping Y toda esta onda Vamos a ver Si mantiene Lo de los 3 días Y pues bueno Este es un festival Que como ya sabemos Trae un line up Bastante bien Es como que La competencia Más fuerte Con lo que es CDC Pero pues bueno El line up Está muy chido Está bastante bien Trajeron Excision La edición pasada Cuando fuimos Si la verdad El primer día Muchos No saben Pero nada más Es para los chicos De camping O las chicas de camping Si no compras El camping Obviamente nada más Vas a poder ir Dos días Y pues la verdad Y pues la verdad También estamos pensando En ir para allá Para Puebla Si 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 Estamos pensando También en ir en camping A ver que les parece Si ustedes De algunos van a ir Comenten aquí abajo Para ver si si nos animamos Para ver si nos animamos a ir Igual y pues nos juntamos Todos en un área Para pues echar el cotorreo Echar ahí el desmadre Y pues ver que onda La verdad Daydream Tiene una fama Muy bien Está bastante bien El festival Se enfoca un poquito más Siento yo A Hardstyle Pero pues bueno Está muy bien La verdad Por último En esta lista Tenemos al Wasteland Este va a ser La segunda vez Que se presenta Aquí en México Este se basa Solamente en Hardstyle No hay más O Hardcore O Hardcore Ya ese ya es otra onda Atropeado muy La verdad A mí Bueno a mí No me gusta mucho A Jorge Más o menos Si me gusta el Hardstyle Pero No sé No es un evento Que también nos llame Mucho la atención Como les decimos Todavía no han confirmado Nada de line up Si vemos que hay alguno Que esté bastante chido Pues obviamente Andaremos por ahí Pero por lo mientras Solo estaremos pendientes A las publicaciones Que tengan en Facebook Y pues bueno amigos Esta es La listota Que tenemos Para este año Puede que se añadan más Puede que no Aparte de que también De repente salen Eventos chiquitos Entonces pues Bueno México Ya está bastante Bastante variado En cuanto a festivales Para géneros y gustos Entonces pues ya Ustedes decidirán A cuáles ir A cuáles no Y pues bueno amigos Ya saben que Si les gustó el video Pueden darle like Manita arriba Y suscribirse Si todavía no lo hacen De igual manera Estarán apareciendo Dos videos Al final de este Para que puedan verlos Si nos conozcan Un poquito más Si gustan Seguirnos Van a aparecer Las redes sociales En cualquier lado De la pantallita Pueden entrar Ver y suscribirse O seguirnos también Y pues bueno amigos Eso sería todo Por el video de hoy Felices de regresar Aquí otra vez Al set de grabación Después de un rato Y pues nada Nos vemos En un próximo video Bye No tengo para Los festivales Y como quieres Irte a todos No sé Youtube ya no nos paga We Nadie nos patrocina De que te rías Pendejo Si tú tampoco Termines dinero Y pues bueno Aquí vemos que Google tiene la solución Como conseguir 10 mil pesos En un día Ok Cada like Es un peso Para este niño triste Que no tiene Para sus boletos De los festivales Están muy caros We No llores Es Uno Que no llores ¡Gracias!